Con la finalidad de mejorar los indicadores de salud bucal de la región, se realizó la mañana del día 16, un taller de trabajo que permitió profundizar en las líneas de acción del objetivo estratégico de la decana destinada a prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en menores de 20 años, con énfasis en las más vulnerables. Al respecto, el Ceremia de la cartera Richard Ríos señaló que se contempla como meta aumentar un 35% la prevalencia de libres de caries en niños de 6 años, además de disminuir en un 15% el promedio de dientes dañados por caries en adolescentes de 12 años en establecimientos de educación municipal.